hola mecenas qué tal cómo van sus retrasos bueno espero que bien paciencia hoy os traigo un vídeo tutorial de townsfolk tassel en de este juego ya os hice un unboxing nos dejó el vídeo en este enlace de aquí y hoy os traigo pues con un vídeo para aprender a jugar townsfolk tassel es un juego editado por panic roll lanzado por kickstarter fue su primer juego en este este juego es un tipo juego lucha contra jefes donde varios jugadores se tendrán que enfrentar a un jefe único e intentar derrotarlo en este juego debemos superar hasta cuatro jefes para ganar el juego tres iniciales y un jefe en una lucha final que tendrá un setup diferente bien pues en este tutorial veréis como siempre al principio las reglas de cómo se prepara el juego y luego veréis el ejemplo de una lucha al final del vídeo también os explicaré cómo son las luchas finales ya que el setup es diferente y hace más tiene más hace más que el juego tenga más variedad bien pues nada venga vamos adelante con él cómo se juega a townsfolk tassel para empezar pondremos el tablero de juego en el centro y el tablero suplementario lateral en el lado del mercado el otro lado lo usaremos en la fase de pelea las monedas y los marcadores los dejaremos al alcance de los jugadores prepararemos los mazos de logros una parte del mazo de objetos y el mazo de eventos en partidas donde jugamos solos del mazo de evento deberemos sacar las cartas con la palabra secret o bien si jugamos y nos sale una una de estas cartas la descartamos y sacamos otra cada jugador escogerá un héroe en partidas en solitario el mínimo será dos héroes lo siguiente es coger el equipo inicial de cada personaje que viene abajo indicado por ejemplo granny cogerá el bastón y la pistola que son estos dos objetos y los colocará en la ficha dependiendo del lugar donde vayan aquí en la pistola pone por ejemplo que es de una mano y el bastón también por lo tanto ocuparán los dos espacios de una mano aquí a la derecha en la ficha vienen los seis espacios mano izquierda derecha accesorios cabeza pecho y piernas por lo que a granny le colocaremos la pistola aquí y el bastón aquí aquí en ti le corresponde un bate que se lo pondremos en una de las manos aquí y los caramelos que son un consumible los colocaremos en el hueco de accesorios este de aquí en caso de ser un arma dos manos sólo podremos equipar una y la pondremos en el medio de las dos manos para representar que ocupa los dos huecos que no podemos equipar armas de una mano luego estableceremos los atributos los marcaremos con estas fichas redondas los pondremos en el máximo de cada uno de los atributos que está indicado en verde en el caso de quinti la puntería a cero el moxi que serían los puntos de acción a dos el movimiento empieza con cinco y los puntos de vida a cuatro los puntos de vida como bajan y también se recuperan asiduamente durante el juego los marcaremos con una ficha roja en el tope como recordatorio cada uno de los personajes tiene aparte de los atributos y los espacios para equipamientos dos habilidades hay habilidades que se usan en la fase de compra o de ciudad como ésta y hay otras que se usan en la fase de pelea como ésta grande también tiene una habilidad para la fase de compra y otra para la fase de lucha lo último es coger los tokens de personaje cada uno tiene el suyo y se usarán para establecer el orden de turno luego cogeremos las miniaturas cada jugador empezará con diez monedas y finalmente unos daditos que no falten nunca este de aquí es el track que seguiremos en la partida las cuatro fases o rondas donde colocaremos a los rufianes a los que nos enfrentaremos esto lo haremos al azar y sin saber quién nos toca en cada ronda cogeremos los tokens de los rufianes boca abajo y al azar cogeremos cuatro y los iremos colocando en cada uno de los cuatro espacios de esta manera y este será nuestro camino la lucha final será ésta este es el orden de turno en cada una de las fases en la fase de lucha de pelea irá de arriba abajo y en la fase de ciudad y a la hora de resolver eventos irá de abajo arriba pondremos los tokens que habíamos cogido de cada uno de los personajes en los primeros huecos disponibles luego este orden irá cambiando ya veréis el juego se desarrolla en cuatro rondas en cada ronda hay una fase de ciudad primero y una de pelea posterior antes de cada pelea hay una fase de ciudad por lo que ahora mismo empezaremos una fase de ciudad en el tablero lateral de ciudad hay una referencia de los pasos a seguir en esta fase son cuatro el primero es que cada héroe roba hasta tres cartas de logro al inicio del juego como empezamos sin ninguna se robarán tres luego simplemente habrá que robar hasta tener tres si tenemos menos robaremos tres para quintus y tres para granny cuando jugamos con más gente estos logros son ocultos sólo los puede consultar el jugador correspondiente pero como jugamos solos los tenemos todos a la vista estos logros tienen una condición que viene aquí indicada y también viene aquí los puntos que da completar este logro estos puntos se sumarán antes de la pelea final y el que más tenga será nombrado el nuevo sheriff después tienen también un beneficio que se recibe de inmediato una vez conseguido el logro está por ejemplo es que si estamos empatados a la hora de ser objetivos de un ataque y resultamos ser el objetivo final conseguimos el logro bite de ballet la siguiente fase de la fase de ciudad es robar eventos de ciudad se resuelve un evento por héroe y lo hacen en el orden de baying order de abajo arriba así que el primero es quintus robamos un evento para quintus como habíamos visto era secret por lo que lo descartamos y robamos otro veamos que tenemos un mago en la ciudad el mago de eureka springs viene cojeando por la carretera llevando un orbe resplandeciente y magnífico es muy bello no podemos mirar otra parte debemos cogerlo en este caso nos pide una tirada de atributo en este caso de acurasi de acc que es la puntería más el lado de 10 quintus tiene 0 en puntería por lo que no sumamos nada vamos a tirar el lado y veremos el resultado 9 vamos al resultado de aquí que es 5 más por lo tanto tenemos que hablamos con el mago y preguntamos si está buscando comerciar el orbe y nos dice no te preocupes este va por cuenta de la casa y nos da el orbe y se esfuma en una bola en una bola de humo recibimos el orbe de la vida que es una pieza de equipo única de mazo de equipo tenemos aparte del mazo de inicio de cada héroe y del mazo del mercado que ya hemos visto el mazo de objetos de rufián y el mazo de objetos único el mazo de objetos de rufián se consiguen al matar a los rufianes en la en la pelea que ya veremos y el mazo de objetos únicos pues con eventos especiales que nos pasan durante el juego tenemos que buscar pues ahora el orbe de vida en el mazo de objetos únicos y es este de aquí y vemos que se trata de un equipo especial es decir no ocupará sitio ni en las manos ni los pies ni nada y tendrá efectos simplemente por tenerlo en el inventario el oro de la vida nos pone que emite un resplandor caliente y el efecto es que cuando un héroe se ha noqueado que de fuera de combate otro héroe de su elección se puede recuperar un punto de vida este objeto no puede ser ni descartado ni destruido cuando ganamos un objeto ya sea en la fase de ciudad o en la de pelea cuando lo ganamos podemos equiparlo inmediatamente sin gastar acciones en este caso es un objeto que no había equipado por lo dejamos aquí al lado para representar que lo tenemos y tenerlo a la vista bien vamos ahora con el evento de granny saqueador experimentado dice que escarbamos a través de una pila gigante de trozos de héroes de ciudadanos en busca de algún tipo de luz pero sólo encontramos una mísera moneda y nos dice que el quizá la experiencia valió la pena más que la recompensa ganamos una moneda y mantenemos esta carta en frente nuestro la próxima vez que recibamos una pieza de un rufián podremos elegir qué pieza recibimos así que lo dejaremos aquí para tenerlo en cuenta para luego después de la fase de eventos vemos que viene la fase de compra cogemos el mazo de equipamientos de la tienda y rellenamos todos los huecos que aquí en total son 10 en esta fase los jugadores podrán comprar el equipamiento disponible que se ve el coste de cada una de las piezas de equipo bien indicado aquí a la derecha también podremos vender nuestras cartas de equipamiento cobrando la mitad de su coste eso sí las cartas de inicio no se podrán vender y el orden de compra será el establecido en el track de buy in order debajo a arriba el primero en este caso será quintus binch entonces primero comprará quintus binch y una vez haya comprado y esté satisfecho le tocará a granny melva tal y como pone aquí abajo también se pueden pagar dos monedas por townsfolk es decir en este caso serían cuatro y se pueden pagar entre todos el número que quiera cada uno para resetear este espacio de compra para quitar todas las cartas que han salido y poner 10 más esto sólo se puede hacer una vez por fase de ciudad tanto a granny melva como a quintus les hace falta algo de equipamiento de la cabeza en el pecho o en los pies vamos a ver qué tenemos de este tipo en la tienda antes de empezar la fase de compra propiamente que es la última fase de la fase de ciudad vamos a activar la habilidad de ladronzuelo de quintus que dice que puedo coger cualquier ítem que cueste cinco monedas o menos de la tienda al principio de cada fase de compra gratis así por la cara de cinco monedas o menos sólo tenemos esta que es la el bol de los peces la pecera que lo utiliza como casco nos da más uno a la precisión y si recibimos dos o más daños en un turno se rompe nuestro siguiente turno se se pasa y se descarta así que lo vamos a coger pero nos cuesta gratis pues venga como hemos adquirido una nueva pieza en la fase de mercado lo podemos equipar directamente y la ponemos aquí en la zona de la cabeza y ahora sí empezamos la fase de compra como vemos el orden de compra es de abajo arriba por lo tanto empieza quintus ahora como sólo tenemos 10 monedas porque hemos empezado no podemos comprar mucha cosa por menos de 10 monedas tenemos eso sí una cosa muy interesante que son las granadas que valen 8 y ocupan una mano tiene en rango 3 pero cuando fallas si hay algún compañero dentro de las tres casillas donde estás tú este sufre uno de daño vamos a comprarlas por 8 monedas que es el coste y vamos a equipársela en la otra mano a quintus le quitamos 8 monedas y bien como con dos monedas ya no puede hacer mucho más ahora le toca a la fase de compra a granny melva por lo que respecta a granny melva en la fase de compra en la fase de tienda tiene una habilidad que es esta que es la versión discount que nos dice que todos los objetos que compre que valgan siete monedas o más le cuestan dos monedas menos así que vamos a ver qué tenemos hay una ujera interesante para granny melva que es la gorra del arquero además mire va de siete por lo tanto nos costará cinco y lo que nos dice es que los puntos de acción para atacar con nuestras armas de distancia se reduce en uno vamos a comprarlo por cinco monedas le ponemos la gorra a granny melva en la cabeza y que nos permite la gorra como hemos dicho nos reduce en uno los puntos de acción para disparar con un arma de rango granny tiene la pistola que le cuesta un punto de acción activarla por lo tanto no le costará nada no significa que podamos disparar infinitamente porque en el juego sólo se puede usar un arma de ataque una vez por ronda pero sí que nos permitirá disparar y luego atacar cuerpo a cuerpo porque el bastón cuesta dos puntos de acción y granny sólo tiene dos puntos de acción de momento para atacar así que es un buen combo vamos a gastar los cinco dos cinco monedas que nos cuesta ya no tenemos muchas monedas para comprar por lo que al finalizar la fase de compra se recogen todas las cartas de la tienda y se ponen en la parte de atrás del mazo de compra y ahora ya entraríamos en la fase de lucha lo primero que tenemos que hacer es revelar cuál es el primer rufián a que nos enfrentaremos que es este de aquí esto va de arriba hacia abajo el primer rufián está en el espacio champ esos espacios según les confieren diferentes habilidades que ahora veremos en el espacio champ no les da nada es simplemente el villano tal cual vamos a ver cuál nos ha tocado will barlow ahora toca establecer todo el terreno según este rufián vamos a ver a will barlow aquí tenemos a will barlow que es una especie de carretilla de cementerio bueno aquí nos tenemos una introducción que es el enterrador es una introducción su introducción dice que se dedicaba a ser el sepulturo del pueblo pero los habitantes de eureka spring que es el pueblo en el que estamos tenían mucha esperanza de vida vivían mucho y debido a la falta de trabajo de will barlow lo despidieron no se tomó muy bien la noticia y se tomó venganza llevándose a sus compañeros de trabajo que son estos fantasmillas a vengarse de los habitantes del pueblo aquí podemos ver una serie de cosas primero esto de aquí que pone champ hooligan troublemaker y final fight es como os he dicho son las habilidades que le confieren según la fase en la que se encuentre este enemigo es decir este enemigo tendrá diferentes habilidades según en qué fase nos lo hubiéramos encontrado en la de champ que es la que nos hemos encontrado dice que no tiene nada especial que simplemente se sigan sus reglas que más tenemos por aquí aquí nos dice el movimiento y la salud dependiendo del número de jugadores con dos jugadores que es el que estamos jugando tiene movimiento 7 y salud 11 por lo tanto vamos a poner estas estadísticas lo primero de todo para ello le daremos la vuelta al tablero de la fase de ciudad porque ya entramos en la fase de lucha aquí es donde irá en este espacio irá la tarjeta de personaje y aquí nos dice una serie de información que es lo que estamos haciendo ahora y aquí es donde marcaremos su estadística de movimiento y su salud decíamos que tenía movimiento 7 y salud 11 finalmente aquí atrás vemos que tiene una debilidad cuando se active esta debilidad se reduce el movimiento de will barlow en dos estas debilidades vienen activadas por ciertas cartas del mazo de acción de cada uno de los enemigos y estos son los la recompensa que da cuando derrotemos al enemigo que eso es al final de la lucha ahora para establecer el tablero deberemos mirar la parte de atrás donde nos sale que deberemos poner vamos a poner ahora mismo el tablero todo lo que viene aquí esta parte de aquí sólo se tendrá en cuenta si a will barlow lo encontramos en la lucha final vale todo esto lo debemos descartar en este momento sólo haremos caso a esto ya tenemos todo dispuesto según las losetas de terreno que nos muestra aquí veis y a cada loseta de terreno le corresponde una carta explicativa que son 7 esta es para la casa ejemplo esta es para la piscina la casa está aquí vale cada una tiene su carta y las pondremos en la parte inferior en cualquier orden no importa es de referencia luego hay que situar al rufián que nos lo marca aquí y a nuestros héroes que podemos situarlo si somos menos de 5 en cualquiera de estos 5 puntos de inicio para situar mejor veis que el tablero y la hoja de referencia tiene de la a la s y del 1 al 14 una referencia de para colocación así que no nos será complicado aquí va el rufián rufián tiene una orientación ves que tiene la flechita aquí en la colocación es importante pero durante el juego sí porque siempre tiene que ir encarado hacia al que va a atacar y a nuestros héroes los vamos a colocar alrededor vamos a poner a un gran y melva un poco alejada vamos a colocarla en este punto que corresponde a este de aquí y al otro que va con el bate y también tiene granadas vamos a colocarlo un poco más cerca cerca de la casita para poder interactuar con ella si acaso o no vamos a ponerlo aquí aquí en este lado aquí vamos a ponerlo aquí así ya tenemos todo colocado en el tablero y ahora simplemente nos faltará colocar esto aquí y coger las cartas de acción del rufián en cuestión que es todo este mazo esto lo barajaremos y lo pondremos aquí las descartadas irán en este espacio de aquí ya tenemos todo listo para empezar la pelea ahora lo que haremos es el turno de la fase de pelea va de arriba abajo en este caso primero irá la gran y melva y luego el quintus pero siempre 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 en todas las luchas primero en actuar es el rufián cogeremos el token que nos hemos encontrado aquí y lo pondremos aquí arriba es decir irá el malo will barlow y luego gran y melva y luego quintus binch en esta lucha siempre será así ese orden luego en la siguiente fase cuando acabamos esta lucha empezamos la siguiente los héroes intercambian su posición y así iban cambiando cada ronda el de arriba se iría abajo si fuéramos más el de arriba sería el último lugar y todos moverían para arriba una vez acabada la fase de pueblo podemos ver que gran y melva ha completado un logro que es viviendo fácilmente finaliza la fase de ciudad con el mayor número de monedas no puede ser empatado como ella acabó con cinco y quintus con dos consigue está este logro que nos dice el logro nos da un punto eso es para la para el final del juego para antes de la lucha final y después debemos decidir o ganar una moneda o tener más uno el movimiento sólo para la lucha concerniente para la siguiente lucha que tengamos que será la de ahora lo que vamos a hacer es hacerle ganar una monedita y esto se archiva lo dejaremos boca abajo por lo tanto le ponemos una monedita más una vez empezamos ya la fase de lucha tenemos que hacer caso al beat in order que primero como hemos dicho va will barlow lo primero que se hace con los enemigos con los rufianes es sacar su carta de acción la primera del mazo y vemos lo que tenemos tenemos posesión permanente este enemigo se basa mucho en los fantasmas posesiones y cosas sobrenaturales bien y aquí dice parece que un fantasma de barro ha encontrado un nuevo hogar y el objetivo es el el townsfolk los todos somos nosotros los ciudadanos los vamos a llamar héroes vale el más cercano como se determina la cercanía se cuentan las casillas en ortogonal no en diagonal y se toma una esquina de referencia por ejemplo está aquí y vamos hacia gran y medio a 1 2 3 4 5 y a quintus beach quintus beach también esto de aquí no es un obstáculo por lo tanto no tiene que rodearlo esto podemos mirarlo en cada carta de de terreno aquí pone future cuando es verde y pone feature es que no es impasable se puede se tiene no se tiene en cuenta a la hora de control de mirar la distancia si fuera un obstáculo sí que habría que rodearlo por lo tanto está 1 2 3 4 5 la misma distancia uno de otro cuando hay empates en este juego se resuelven lanzando un dado cada uno de los dos o de los implicados lanza un dado y el más bajo es el objetivo vamos a ver por quintus beach un 5 y por gran y melva un 8 por lo tanto quintus beach es el objetivo de este ataque vamos a seguir leyendo siguiente línea y dice mueve hacia el objetivo si le alcanza se desencadena el after effect el after effect es esto de aquí vamos a ver si le alcanza teníamos que el rufián movía 7 por lo tanto puede mover hasta 7 hacia quintus beach el rufián intentará mover tantas casillas en ortogonal como indique su ficha siempre seguirá el camino más corto a su objetivo y en caso de haber varias rutas posibles serán los jugadores los que elegirán cuál seguirá pero siempre evitando cualquier daño que pueda sufrir tiene que pasar por encima de esto hay que mirar esta carta a ver si pone algo en concreto y nos dice que cuesta 2 de movimiento entrar en el en la fe en el foso pero no afecta a los rufianes o movimiento a partir de habilidades o equipamiento por lo tanto se cuenta en el movimiento normalmente vamos a mover hasta 7 y con una esquina de referencia como hemos hecho antes 1 2 3 4 y se queda aquí simplemente con 4 de movimiento le ha sobrado movimiento por lo tanto se desencadena el after effect y dice un fantasma se lanza se lanza el mismo profundo dentro de ti dentro de tu cuerpo esperando una oportunidad para golpear mantén esta carta en negrita lo pone en delante de tu personaje delante del objetivo por lo que queda de juego o sea para todas las luchas no sólo está si no pondría fight para todo el juego cuando hagas un wifi una pifia que es una pifia es un uno en una tirada de dado en cualquier cosa que hagas el fantasma detrás de ti toma control de tus extremidades y te lanza un puñetazo en la cara por uno de daño y vamos a poner esto aquí de recordatorio pero es una putada cada vez que lancemos cualquier cosa y saquemos un uno puñetazo por uno de daño este ataque no nos ha hecho nada pero nos ha puesto esa carta bastante chunga esperemos no sacar muchos unos bien después del rufián le toca a los héroes los héroes en su turno pueden realizar una acción de movimiento mover hasta a una distancia igual a su movimiento y luego gastar sus puntos de mox como puntos de acción aparte del movimiento como he dicho los héroes en su turno pueden interactuar con terreno activar habilidades de equipo o de su tarjeta de personaje cambiar equipamiento de una de las partes de su cuerpo por otro que no tengan equipado pues o costará dos mox y luego atacar según el beat in order le toca a granny melva granny melva vamos a aprovechar su disparo porque ahora veréis tiene una habilidad muy buena que es esta que es que añadas x a la precisión que es esto y x es la distancia que tiene ella al objetivo del ataque es decir que atacando con armas a distancia cuanto más lejos estés mejor sumas al a la precisión ella empieza con precisión menos 2 por eso mismo y vamos a atacar con el arma a distancia que es esta recordad que tenemos la gorra que no nos gasta puntos de acción vale aquí nos dice el arma está dice rango 5 por lo tanto nos tenemos que poner a máxima distancia de 5 y ganaremos 5 a precisión si ganamos 5 precisión menos 2 sumaremos tendremos un 3 una mejora de 3 a nuestra tira de precisión luego veremos cómo es bien tiene el rango 5 y cuando usamos para atacar no podemos volverla a usar el turno siguiente es como que necesita recargarla bien pues vamos a atacar con esta y la pondremos así para recordarnos que la hemos usado no gastamos puntos de acción tiene un 6 o más para disparar que luego ya lo veremos cómo se regula y hace dos de daño si nos conseguimos poner a 5 de distancia tendremos un más 5 a la precisión que restándole menos 2 nos dará un más 3 a la precisión vamos a ver si nos podemos poner a 5 el rango de este juego se mide en tantas casillas como hay hacia el objetivo como si fuera el movimiento sin contar diagonales en este caso me bastaría un 2 3 4 estaría a 4 nos tendríamos que alejar una más simplemente hacemos así nos alejamos uno para atrás y ya estaríamos a 5 de distancia y aún nos sobraría movimiento porque gran y melva tiene 4 de movimiento el movimiento puede ser dividido durante las acciones podemos mover uno ahora y nos restarían 4 podríamos mover luego 4 por lo tanto podemos hacer ya el disparo hemos dicho que tenemos un más 3 a la precisión es simplemente lanzar un dado y tenemos que sacar más o sea deberemos sacar más que la precisión del arma la precisión del arma nos dice que tenemos que sacar un 6 o más a la tirada del dado le sumaremos pues el más 3 que tenemos ahora mismo a la precisión es decir que con un 3 o más le damos vengamos a ver que sacamos un 4 perfecto le hemos dado por lo tanto le hacemos 2 de daño como dice aquí y no nos hemos gastado ningún mox actualizamos la vida del rufián 1 y 2 gran y tiene 4 de movimiento sólo hemos gastado 1 nos quedan 3 por lo que vamos a acercarnos a este picnic de aquí 1 2 3 y una vez que estamos adyacentes vamos al picnic y estando adyacentes vamos a la carta de referencia esto pone que es una feature por lo tanto podemos pasar por encima y las features sólo se puede interactuar si estamos encima no adyacentes por lo tanto de momento no podemos activarla nos ha faltado uno de movimiento teníamos gran y melva tiene dos puntos de acción recordad que con la pistola no hemos gastado podríamos haber atacado con el bastón cuerpo a cuerpo pero con esos dos puntos de acción pero claro no podíamos haber disparado a una distancia máxima y luego acercarnos los puntos de movimiento no nos daban para ir para atrás y luego para adelante porque la distancia que hemos alcanzado son cinco y sólo tenemos cuatro puntos de movimiento así que acabaremos el turno cerca del picnic y le tocará a quintus vinch quintus vinch tiene dos de puntos de acción y tanto el bate como la granada tienen un punto de acción cada uno así que podríamos podríamos activar las dos armas primero cuerpo a cuerpo y luego a rango 3 de la granada vamos a intentar hacerlo vamos a intentar hacerlo vamos a atacar primero cuerpo a cuerpo con la con el bate el bate tiene 5 más y hace daño 1 y gasta un mox nosotros tenemos la precisión es 0 por lo tanto no añadimos nada es un 5 más y estamos cuerpo a cuerpo por lo que podemos atacar perfectamente recordad que si sacamos un 1 nos atacan los fantasmas vale un 9 por lo que podemos darle le hacemos 1 de daño con el bate ya está en 8 y podemos lanzar la granada la granada era a una distancia de 3 máxima y si fallamos un alguien que esté a tres espacios recibe un daño un gran nivel va a estar bastante lejos por lo tanto no corre el peligro vamos a gastar un mox primero podemos mover tiene 5 de movimiento máximo 3 nos tenemos que quedar para poder tirar la granada entonces vamos a hacer 12 vamos a ponernos aquí vamos a intentar acercarnos a la casita que hay aquí abajo y ya estamos a 312 podemos vernos incluso uno más para abajo 123 ya estamos a tres de distancia por lo tanto podemos lanzar en la granada la granada también tiene cinco o más pero hace dos de daño 5 más 1 1 o pifia 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 por lo tanto se activan los fantasmas y los fantasmas recordad que nos hacían un punto de daño cada vez que hacíamos una pifia por lo que activando esta de aquí perdemos 1 de vida esto ha sido un golpe bajo perdonad se me había olvidado cuando ganamos una pieza de equipo debemos actualizar según la pieza de equipo debemos actualizar nuestras estadísticas aquí ganamos 1 de precisión vale tenemos un más 1 no implica nada porque hemos sacado un 1 igualmente hemos fallado nos ha hecho un punto de vida los fantasmitas bien pues ya hemos gastado los puntos de acción para cada una de las armas aún nos quedaría un punto de movimiento recordad que sólo hemos movido 3 y tenemos 5 también como pone aquí por lo que nos movemos 2 1 2 hacia la casa la casa como es un obstáculo podríamos interactuar con ella la vemos aquí obstáculo los obstáculos para interactuar hay que estar adyacentes ya que no se puede pasar por encima pero requieren un punto de acción un mox para activarla por lo tanto no nos queda y acabamos el turno ya hemos hecho una ronda entera de la fase de lucha con quinto svinch acaba la fase de lucha y volvemos otra vez a empezar con will barlow habéis visto que es bastante sencillo turnos rápidos y mucha complicación y destapamos la siguiente carta del mazo de acción de will barlow que nos pone aquí espíritus tramposos más o menos sería los fantasmas de barlow toman control de tu insignificante inmortal cascarón y vemos que el objetivo es todos los tons for us ahora afectará a los dos aquí nos escapa nadie los fantasmas de la carretilla de barlow toman posesión de las piernas de los de los héroes todos los héroes deben mover cuatro espacios hacia la parte inferior del landscape que es el tablero a la parte inferior no se les afecta el dangeros dich el foso no les afecta las penalizaciones que recuerda que costaba dos más y entonces se juega la siguiente carta del acción de por lo que descartamos está ponemos cuatro hacia abajo 1 2 3 4 y el gran y melva no podemos ver cuatro hacia abajo porque el el tom pot es un obstáculo por lo que tiene que mover un 2 3 4 1 2 3 4 sería igual por aquí que por aquí vamos a poner que va por el dich vamos a perjudicarnos y estando más cerca de este de aquí y la siguiente carta de acción la activamos al que dice aquí el foso de los condenados barlos pide ayuda y los huesos que hay que hay en el foso este que hay unos huesos y ellos ahí empiezan a tambalearse a moverse el objetivo son todos los héroes que estén a tres espacios del dangerous ditch vaya hombre ha pillado este no porque se ha dejado bastante pero gran y melva ha pillado por lo tanto en se activa lo siguiente que es los esqueletos los esqueletos se levantan a las órdenes de barlow desde el viejo foso alcanzan la superficie por sus lados por las por los por los bordes y cogen agarran todo lo que pillan al a su paso o sea a tres de distancia todos los objetivos que serían lo que ha dicho antes los que estén a tres espacios se sitúan dentro del dangerous ditch dentro del foso y reciben uno de daño como gran y melva ya está se queda ahí pero recibe uno de daño entonces barlow se mueve completamente dentro del dangerous beach del del foso ya está dentro por lo tanto lo que se hace simplemente es que melva gran y melva recibe un punto de daño pues le actualizamos se ponemos un punto de daño ha levantado los muertos y nos los ha echado en nuestra contra esta carta se descarta y seguimos con los héroes que le tocaba gran y melva gran y melva ahora lo tiene bastante bien recordad que ya había usado la pistola por eso la tenemos girada ahora sólo podría golpear con el bastón por dos de mox ella tiene dos mox por lo tanto usaría toda su acción para hacer eso aparte está dentro del foso y en el foso se puede hacer cosas interesantes primero hay que gastar un mox vale no podríamos golpear si lo hacemos por uno en punto de acción podemos buscar en el dicho de uno a siete o sea bastante probable perdemos uno de movimiento es decir perdemos para siempre si ya teníamos y sólo nos queda un punto de movimiento porque nos hubieran bajado la estadística es quedamos noqueados y perdemos la posibilidad de luchar más en la lucha pero de un 8 más nos recibimos la primera carta del deck de objetos que valga siete monedas o menos y la podemos equipar inmediatamente hay pocas probabilidades de sacarlo y perderíamos uno de movimiento gran y melva sólo tiene cuatro por lo tanto no lo vamos a hacer es bastante probable que nos quedemos sin él podríamos acercarnos y atacar con el bastón gastaríamos los dos mox pero el bastón es cinco o más y gran y melva tiene un penalizador de menos dos por lo tanto sería como si tuviésemos que sacar siete o más para golpear y hacerle uno de daño así que nos vamos a esperar a que podamos usar esto y lo que vamos a hacer es otra cosa vamos a intentar acercarnos otra vez aquí al picnic uno dos tres cuatro no llegamos como antes el picnic es bastante interesante ya que nos da mirar por un mox podemos buscar como si fuera en el foso lo mismo pero de con siete o más nos da la primera carta que valga nueve monedas o menos o sea sería mejor la carta que nos podría tocar vamos a intentar ir ya que las probabilidades de pegarles son pocas bien gran y melva ya está ha hecho esto simplemente le han sobrado mox pero bueno no pasa nada y ahora le tocaría a quintus binch quintus binch lo han alejado mucho no puede golpearlo cuerpo a cuerpo y con las granadas que son de rango 3 tampoco puede llegar porque aunque tiene movimiento 5 1 2 3 4 5 nos podríamos quedar aquí y atacar a tres de distancia no podemos 1 2 3 no llegaríamos por lo tanto lo que va a hacer es activar la llamar a la puerta de esta casa del granjero a ver si nos puede ayudar para ello nos debemos gastar un mox y realizar una tirada llamamos pidiendo ayuda vamos a ver qué nos sale venga cuanto más alto siempre mejor bien crítico esto es crítico que en las tiradas de aquí es un 10 por lo que 8 o más el propietario saca la escopeta por la ventana y impacta al rufián con 3 de daño le mete un disparo saca la escopeta y le mete un tiro al rufián y le hace 3 de daño pero ya la riquety farm ya no puede ser activada para ello la ponemos boca abajo y eso representa que ya no podemos usarla más pero bueno ya ha hecho su uso le hace 3 de daño y con estos 3 de daño vemos que va a sobrepasar uno de estos puntos rojos 1 2 3 cuando la vida de un rufián llega a un punto rojo de estos automáticamente hace una acción se activa una de las cartas de aquí y el héroe pierde el turno automáticamente sin poder usar si le quedaban puntos de acción restantes o puntos de movimiento restantes es decir ahora mismo hará una acción y luego ya como ha acabado Quintus Vinch y le toca a él hará otra acción hará dos acciones seguidas vamos a ver lo que hace después de este impacto del granjero enterramiento temprano Barlow intenta enterrarte dentro de su carretilla el objetivo es el townsford más cercano el héroe más cercano ahora hay que contar las casillas que realmente será Melba 1 2 3 4 5 6 7 8 bueno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 es gran y Melba la más cercana y que nos dice se mueve hacia el objetivo y si la alcanza hace el after effect vamos a ver si la va a alcanzar el movimiento era 7 el foso no imposibilita caminar encima de él pero el lago este sí es un obstáculo recordar es un obstáculo y no pone nada de que los rufianes puedan pasar por encima por lo que hay que evitarlo vamos a ver tiene movimiento 7 1 2 3 4 5 6 7 no llega no llega a gran y Melba por lo que no se activa el after effect así que simplemente la descartamos hemos tenido suerte esta vez empezamos el turno de los héroes el primer héroe acordaros que es Granny Melb Granny Melb lo que vamos a intentar es interactuar con el picnic a ver que esas sorpresas nos depara y luego volvemos a tener disponible la pistola que acordaros que no nos gasta acciones y dispararemos tenemos acordaros 4 de movimiento vamos a usar 1 2 para entrar en el picnic y vamos a ver lo que nos dice aquí debemos gastar una acción para buscar algunas cosas valiosas tira un dado vamos a ver que sacamos un 7 y a ver que nos dice aquí mira 7 o más algo se han dejado aquí detrás recibimos la primera carta del mazo de tienda que valga 9 monedas o menos la podemos equipar inmediatamente después ya no se puede usar esta acción tenemos que quitar la loseta del picnic vale pues vamos al mazo cogemos el mazo y vamos a ver que cartas nos van saliendo esta vale 11 nada las cartas que no se puedan coger se van al fondo esta vale 3 nos ha salido una muy bajita y es una Impis Potion es un consumible accesorio se descarta cuando se consume y la próxima vez que hagamos daño aparte nos curamos esa es como una pocima vampírica nos curamos ese daño por lo tanto lo cogemos y por suerte Granny Mel no tiene ningún accesorio por lo podemos equipar directamente aquí retiramos el mantel nos hayamos movido 2 y lo que vamos a hacer ahora es disparar vamos a aprovechar la pistola y nos vamos a poner a 5 de distancia máximo 1,2,3,4 nos vamos a mover 1 más para atrás y vamos a disparar recordad que teníamos un más a la precisión según la distancia que tenemos con el objetivo 1,2,3,4,5 tenemos 5 con el objetivo que es el máximo que llega la pistola recordad que ponía rango 5 y el poder de Granny nos concede un más 1 por cada distancia al objetivo por lo tanto tenemos 5 nuestra precisión ahora mismo es menos 2 5 menos 2,3 tenemos un más 3 por lo tanto en una tirada de dado tenemos que superar 6 o más con un más 3 por lo tanto sería un 3 o más si le damos le hacemos 2 más de daño vamos a ver un 9, perfecto impactamos con nuestra pistola y le hacemos 2 más de daño giramos la pistola el próximo turno no la podremos usar le hacemos 2 más de daño y cruzamos otro punto clave por lo que el rufián tiene un turno extra va a hacer una acción extra y también aparte nos cancela el turno nos quedan puntos de movimiento pero al hacer al cruzar este punto clave aparte de tener una acción el personaje en cuestión el que esté haciendo el turno pierde lo que le queda de su turno ya sean acciones como mox o movimiento e inmediatamente se resuelve la acción entonces cogemos la primera carta y vemos lo que tenemos aquí Barlow envía a los héroes por los aires el objetivo es el héroe con que tenga menos equipamiento que tenga menos equipamiento equipado menos objetos equipados en este caso Quintus tiene 1,2,3 y 4 piezas de equipamiento piezas de objetos equipados esto no lo contaremos como que esté equipado ya que no ocupa ninguna de las 6 casillas y Granny Melb igual tiene 4 de equipo por lo tanto hay empate se dirimirá lanzando un dado el que saque menos será el objetivo tiramos por Quintus un 6 y Granny un 3 por lo tanto Granny es el objetivo como Granny es el objetivo habiendo sido habiendo habido un empate consigue completar otro logro Bite the Ballet si somos si estamos envueltos en un empate para ser objetivos y somos los elegidos lo activamos lo conseguimos por lo tanto ganamos un punto más para la elección final del sheriff y inmediatamente e inmediatamente ganamos o dos monedas o más una de daño al rufián le hacemos uno de daño hombre no está mal vale pues elegimos hacerle uno de daño al rufián hacemos uno de daño ahora solo le queda dos puntos de vida y seguimos con la resolución de la carta lo que hace el rufián es moverse hacia el objetivo y después todos los townsforks todos los héroes que estén adyacentes a Barlow reciben uno de daño pues como se movía 7 va a llegar bien todos los que están adyacentes ahora mismo reciben uno de daño otro de daño para Granny que solo le quedan dos de vida pero aparte esta acción tiene otro efecto after effect todos los héroes que recibieron daño de esta acción son empujados estos cuatro espacios alejándose de Barlow le tira para atrás en este caso no hay daño ni por chocar ni nada no hay ningún efecto simplemente la tira para atrás y descartamos esta carta ahora le toca el turno a Quintus que ya activó la casa ya no podemos hacer nada ahí se tendrá que ir acercando al rufián está bastante lejos pero parece buen momento para activar sus caramelos robados recordad que teníamos este accesorio esto nos permite consumiéndolo descartándolo podemos colocarnos en un espacio vacío del tablero en cualquier espacio vacío perfecto nos da energía y nos vamos donde queremos lo descartamos y vamos a colocarle justo aquí para pegarle con el bate de momento no hemos gastado ninguna acción ni ningún movimiento por cierto no me había dado cuenta pero ha cumplido ya dos logros el primero es si ningún héroe está a sus máximos puntos de vida durante la lucha se consigue tanto Granimel como Quintus están heridos por lo tanto conseguimos esto y esto ha sido durante la lucha por lo tanto podemos hacerle uno de daño o tres monedas vamos a hacerle uno de daño venga por lo tanto se queda a uno de vida y el otro que hemos conseguido es este que es conseguir hacer dos de daño al rufián en un turno con armas le hicimos dos de daño con la granada por lo tanto podemos ganar dos monedas o más un punto de acción para esta lucha lo que vamos a hacer es ganar dos monedas que nos irán bien para la fase de compra el rufián está a un punto de vida vamos a atacar con el bate recuerda cuesta un punto de acción a cinco o más y hace uno de daño suficiente para matarlo ahora mismo quintus tiene un más uno la precisión por lo tanto cinco o más sería un cuatro o más con cuatro o más matamos al rufián y ahí damos por acabada la lucha cuatro o más vamos a ver crítico bien un crítico es un buen ejemplo para ver lo que pasa con los críticos en las luchas porque bueno evidentemente ya lo hemos matado pero tenemos que ir a la referencia de lo que suponen los críticos después de sacar un 10 natural en un dado de ataque tenemos que tirar otra vez el dado de 10 y podemos tener otro resultado extra es como un bono al daño así que vamos a ver que nos sale un 6 y aquí vemos que el 6 y el 7 es resultamos revigorizados por nuestro golpe tan fuerte y podemos incrementar nuestro movimiento nuestro mox o nuestra nuestra precisión por uno para la lucha pues ahora no servirá mucho porque está muerto pero bueno son cosas que suceden que pueden suceder durante el juego y que es un plus al crítico en este caso no lo vamos a hacer porque ya hemos terminado la lucha fijaros de todos modos que un 1 en la tabla del crítico desencadena una pifia y perderás lo que te queda de turno y además el rufián hará una acción extra con este terrible batazo Will Barrow desaparece del mapa ahora vamos a ver que sucede después de cada lucha de cada pelea exitosa en primer lugar los héroes pueden deshacerse de logros que no hayan conseguido que vean que pueden ser muy difíciles o que no van a poder conseguirlos deshacerse de ellos porque luego nos permitirán robar nuevos por ejemplo podríamos deshacernos de este que significa que lo que nos pide es ser el primero en ser noqueado tiene una recompensa muy buena pero claro necesitamos ser noqueados que es ser un mártir Quintus por su parte podría decidir que este no le interesa que es el doctor que es curar dos de vida a otro héroe en una lucha este por ejemplo se va a deshacer de él lo va a descartar en gran nivel se va a quedar con esta luego cada héroe recibe seis monedas luego los héroes consiguen una pieza de equipo específica del rufián que ha sido derrotado el equipo que puede soltar el rufián está listado en la parte inferior de la ficha el Lively Headstone que tiene una estrella fijaos que este símbolo de estrella significa que este equipamiento puede ser soltado por el enemigo durante la lucha por ciertas cartas por ciertos golpes especiales como por ejemplo el crítico después sacando otro nueve o más luego tenemos el Barrow Bottoms y el Sneaky Spirits son packs de tres cartas que tienen este dorso que las tenemos aquí uno de los dos héroes o uno de los participantes en la pelea ganará uno de estos objetos ¿y quién será? el que haya conseguido más cartas de logros el que haya conseguido completar más logros no más puntos es decir no más puntos de logros de los que pone aquí sino más logros individuales los dos tienen dos por lo tanto tienen empate deberán desempatar en este caso es el que saque más Granny por ejemplo saca un tres y Quintus un seis por lo tanto se lo queda Quintus y se coge uno al azar una de las tres piezas de equipamiento y consigue los Sneaky Spirits que es un equipamiento especial no ocupa lugar en lo que es el héroe y se descarta mientras se esté comprando dos héroes de tu elección puede cada uno coger un ítem que valga ocho monedas o menos de la tienda en Buying Orden o sea hay que seguir un orden sin pagarlo este le pega le pega al al Quintus que es un ladronzuelo se lo ponemos aquí fuera de lo que es los lugares de equipamiento del personaje ya tiene dos el orden y los Sneaky Spirits luego lo que se hace es restituir todos los stats la vida llega al máximo y también se restituye cualquier valor de movimiento moxis o precisión que se haya visto modificado por el rufián no por el equipamiento toda la modificación que resulte de equipamiento se mantiene por ejemplo el más uno a precisión que nos da la pecera lo mantenemos lo siguiente que hacemos es ponemos al primero en turno detrás y lo que hace cambiar el turno de compra y de pelea recogemos las cartas de acción del rufián y finalmente le damos la vuelta al tablero de lucha y de tienda para mostrar el lado de tienda y ya hemos completado una ronda entera de el juego ahora iniciaríamos otra fase de compra siguiendo los cuatro pasos que hemos hecho antes el primer paso sería acordaros robar hasta tener tres feeds y ahora ya cambia la cosa ya no es simplemente robar tres sino robar hasta tener tres acordaos que antes hemos podido descartar por lo tanto habrá unos héroes que tengan más y otros menos por ejemplo quintus de los tres que tenía dos los ha hecho por lo tanto ya no cuentan se quedan como completados por lo tanto puede robar tres nuevos ya que se había descartado el único que no había conseguido hacer roba tres nuevos siempre tienen que tener al inicio de la ronda tres sin completar en cambio a Granny Melba le queda había completado dos y le quedaba uno sin completar por lo tanto robará dos más ya los siguientes pasos ya los hemos visto que es resolver los eventos comprar y entrar en la fase de lucha no voy a hacer todas las luchas lo que voy a enseñaros es cómo se lucha contra un rufián cuando es la lucha final ya que el rufián sigue unas reglas diferentes si nos lo encontramos en la lucha final o si nos lo encontramos en cualquiera de las tres anteriores recordad que el Will Barrow nos lo hemos encontrado en la fase champ no tenía ninguna regla pero si nos lo hubiéramos encontrado en este espacio de aquí tendría esta habilidad si colisiona con un ciudadano durante una acción ese ciudadano recibe un daño al final de la acción por ejemplo esa sería una habilidad extra que tendría y en el Troublemaker sería otra habilidad si colisiona con un héroe durante una acción ese héroe recibe dos heridas en el caso de la lucha final ya nos dice que deberemos referirnos a la parte de atrás para ver qué habilidades tiene y serían y se habría que hacer caso a todo esto el setup sería el mismo pero seguiría otras reglas diferentes y es lo que vamos a hacer ahora luchar con un rufián con las reglas de Final Fight usaré para explicarlo el mismo enemigo que hemos usado en la primera lucha para que veáis lo que cambia como hemos visto en su tarjeta en la tarjeta del enemigo tienen la parte de atrás las reglas de la lucha final el plano el mapa es el mismo veis que se pone todo igual todos los elementos son los mismos no hay otro plano para la lucha final en algunos enemigos sí que es verdad que el mapeado cambia dependiendo si es la lucha final o no eso lo vemos en los iconos en los cuadrados estos que pone FF que están numerados esto se llama el Final Factor son factores o cambios para la lucha final no se usarán estos factores finales si no es en la lucha final se pondrá todo igual menos esto si este enemigo entra en la lucha final sí que se tendrá que poner estos marcadores siguiendo las normas que hay aquí son tokens que se ponen solo en la lucha final en el caso del enemigo que nos ocupa no tiene nada extra en el mapeado pero sí que hay que leerse las reglas de este lado aquí nos pone una pequeña introducción simplemente dice que viene muy cabreado que unos espíritus le rodean para hacer de escudo protector y no se le puede dañar como se daña a algo aparte que está muerto pues uno de los héroes saca un cubo y un cuchillo y sabe lo que tiene que hacer hay que hacer un pequeño sacrificio eso es lo que pone por aquí en el setup nos da dos pasos el primer paso siempre será señalar un nuevo sheriff el sheriff será aquel que haya ganado más puntos de logros en las tres batallas anteriores como visteis los puntos de logros son estos se contarán todas las cartas todos los puntos de los logros que se hayan completado los que no queden los que sin completar evidentemente no se contarán y aquel jugador o personaje que tenga más puntos de logros será proclamado sheriff y se le dará una pieza de equipamiento única en este caso el knife and bucket el cuchillo y el cubo que pone aquí que es de dos manos por lo tanto lo equiparemos en las dos lugares de la mano tiene características de arma y por dos mocks nos da una habilidad especial que es que nosotros o sea el sheriff o un héroe adyacente al sheriff podemos recibir un daño y en contraprestación podemos colocar un marcador de terreno de ritual adyacente a nosotros por lo tanto también recibiremos como pone aquí en la preparación cinco marcadores de ritual y luego nos explicará en las reglas que se hace con estos marcadores estos marcadores los podremos poner sacrificando la sangre de alguno o de nosotros de alguno y lo podemos poner yacente cuando el enemigo esté completamente encima de uno de estos marcadores imaginamos por ejemplo que lo ponemos aquí delante nuestro y forzamos al enemigo a entrar aquí para atacarnos cuando el enemigo esté aquí pone que recibe automáticamente dos de daño gracias al sacrificio que hemos hecho esta es la manera de ganar este escenario ya no hay que simplemente matar al enemigo haciéndole daño y después aquí nos sale como ganar pues derrotando a Will Barlow dice que debemos posicionar estratégicamente los marcadores de ritual y dice que perdemos si todos los héroes son noqueados o si el nuevo sheriff el héroe que ahora es el sheriff es noqueado al inicio del turno del rufián es decir puede ser que perdamos si solamente el sheriff queda noqueado eso es importante aparte esto de aquí indica un objetivo especial para que sirven los objetivos especiales depende si hacemos solo si acabamos la misión ganando simplemente al matando al rufián o si aparte del rufián hemos hecho el objetivo especial o si perdemos hay tres posibles finales que son tres números que nos llevarán al final del libro a una especie de historia final de cómo acaba todo pues en este caso es debemos noquear un héroe con el cuchillo y el cubo si hacemos esto y aparte matamos al rufián leeremos esta parte de aquí las debilidades en este caso también tiene una debilidad que será la misma que teníamos en el lado normal el movimiento y la vida del enemigo será la misma que en el lado anterior pues esto sería la lucha final como veis todos los enemigos tienen un lado normal y luego unas condiciones especiales para cada uno de cómo matarlos siendo el jefe final esto le da bastante variedad al juego son muy diferentes las maneras de matarlos se usan las mismas cartas que para el lado normal el mismo mazo de cartas y ya está esto es como jugar a Tonesfall Tassel espero que os haya gustado y os sirva para aprender a jugar o cómo entender las rondas de juego y ya sabéis hay dos tipos de mecenas los que tienen retrasos y los que los van a tener hasta luego venga vamos a ver que sacamos un 2 que mal venga vamos a ver que sacamos un 4 perfecto le hemos dado la pistola hola mecenas que tal como van esos retrasos te dejamos un 5 un 6 un 6